Venga por favor y preséntese. Chava, ¿sí o no? ¿Quién es? Me desprecias porque vivo en un barrio pobre. Tú bien sabes que es herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño. Pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te riño. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, yo te enseño. A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. Te creías la más bella de las sembras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino. Cuando sola te encuentres abatida, y que te hayan echado al cruel olvido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, yo te enseño. A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño.